Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de ecuaciones diferenciales Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice resolver la siguiente ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden de Y' menos Y' más 5 cuartos de Y igual a 0 Bueno, aquí decimos que la Y' la convertimos a Z cuadrada Menos Z más 5 cuartos igual a 0 Y vamos a juntar Z1 y Z2 usando la fórmula general Nos queda Z es igual Menos B sería 1 Más menos raíz cuadrada Menos B al cuadrado es menos 1 al cuadrado Menos 4 por A que es 1 y C es 5 cuartos Sobre 2 por 1, 2 por 1 Muy bien, igual Vamos aquí a solucionar lo que está dentro de la raíz Aquí el 1 no se mueve Más menos raíz cuadrada 1 negativo es 1 positivo Menos 5 sobre 2 Donde Z es igual a 1 más menos raíz de menos 4 sobre 2 Igual Aquí es una raíz negativa que es 1 más menos raíz de menos 4 es 2 Y le damos la Y sobre 2 Y aquí aparece el Z1 Z1 es 1 medio, 1 sobre 2 Y el Z2 va a ser 2 entre 2 a 1 Ya tenemos los Z1 y Z2 Y decimos que el Z1 es el alfa Que es 1 medio Y el Z2 es beta Que es 1 Entonces estamos viendo que es el caso 3 Bueno, aquí sería Y Todo aquí sería Y Caso 3 Caso 3, como dice la fórmula Dice que Y es igual a E A la alfa por X Que multiplica A coseno De beta X Más B seno De beta X Sustituyendo el alfa y el beta Nos queda Y es igual a E A la alfa, como es un medio Va a quedar X sobre 2 Que multiplica A coseno Beta es 1 Que nos queda X Más B seno Beta es 1 Nos queda 1 por X Y es sería La solución De nuestra ecuación diferencial Y es igual a E A la X sobre 2 Que multiplica A coseno de X Más B seno de X Muy bien Sigamos adelante No se vayan